El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó durante la tercera sesión extraordinaria del mes de octubre las reglas inclusivas de postulación de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos, los lineamientos locales para la verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía para la postulación de candidaturas independientes e independientes indígenas y las convocatorias dirigidas a la ciudadanía hidalguense que desee postularse bajo la modalidad de candidatura independiente y candidatura independiente indígena a las diputaciones locales y la renovación de ayuntamientos todo del proceso electoral local 2023-2024, reglas inclusivas de postulación de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral local 2023-2024. Respecto a las reglas inclusivas de postulación de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral local 2023-2024, se explicó que éstas tienen por objeto regular el cumplimiento del principio de paridad de género. La postulación de personas indígenas, personas con discapacidad, personas ciudadanas jóvenes, personas de la diversidad sexual y de género, y por primera vez desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, también se garantizará la participación de las personas ciudadanas migrantes en el registro de candidaturas por parte de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes para las diputaciones locales. Otra acción que se destaca es que el IE implementará para el caso de la renovación de los ayuntamientos una acción afirmativa para garantizar el acceso de al menos 20 mujeres al cargo de presidentas municipales, medida que se consideró idónea, proporcional y para este proceso electoral como un piso para alcanzar progresivamente la paridad sustantiva. Por tanto, en los 20 municipios que a continuación se anuncian, deberá realizarse una postulación exclusiva para mujeres por parte de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes e independientes indígenas, señalando que siete de estos son municipios catalogados como indígenas. En este punto, se destacó también que en caso de que no se atendieran los requerimientos señalados en la normativa electoral al momento de realizar el análisis de las postulaciones, este instituto adoptará las medidas que señalan las reglas de postulación para dar cumplimiento a lo aprobado, particularmente por lo que hace a los grupos de atención prioritaria lineamientos locales para la verificación del porcentaje de apoyo de la ciudadanía para la postulación de candidaturas independientes e independientes indígenas para el proceso electoral local 2023-2024. Por lo que concierne a la elección de ayuntamientos, destaca que la ciudadanía aspirante contará con 30 días naturales para recabar el apoyo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores correspondiente al municipio en cuestión. Por su parte, para la elección de diputaciones, los plazos que tendrán las personas ciudadanas aspirantes será de 45 días naturales, recabándose el apoyo de una cantidad de ciudadanía equivalente al 3% de la lista nominal de electores correspondiente al distrito electoral en cuestión, convocatoria dirigida a la ciudadanía hidalguense que desee participar en el proceso electoral local 2023-2024 bajo la modalidad de candidatura independiente y candidatura independiente indígena a las diputaciones del Congreso local. Esta fue aprobada por unanimidad con el voto concurrente de la consejera electoral Ariadna González Morales. Al respecto, se mencionó que la ciudadanía interesada en participar en la contienda a través de esta vía tendrá hasta el 20 de diciembre del presente año para presentar su manifestación de intención ante este instituto. Cabe destacar que una vez hecha la comunicación indicada respecto de la manifestación de intención, a más tardar el 3 de enero de 2024, el Consejo General del IE emitirá el acuerdo por el cual aquellas personas ciudadanas que reúnan los requisitos legales correspondientes adquirirán la calidad de aspirantes. Convocatoria dirigida a la ciudadanía hidalguense que desee participar en el proceso electoral local 2023-2024 bajo la modalidad de candidatura independiente y candidatura independiente indígena para la renovación de ayuntamientos. Asimismo, fue aprobado por unanimidad con el voto concurrente de la consejera electoral Ariadna González Morales, la convocatoria dirigida a la ciudadanía hidalguense para la postulación de ayuntamientos. Y en el mismo sentido, se mencionó que la ciudadanía interesada en participar tendrá hasta el 4 de enero de 2024 para presentar su manifestación de intención ante este órgano electoral. Tal como en la convocatoria anterior, una vez hecha la comunicación indicada respecto a la manifestación de intención, a más tardar el 18 de enero de 2024, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo emitirá el acuerdo por el cual aquellas personas ciudadanas que reúnan los requisitos legales correspondientes adquirirán la calidad de aspirantes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.